Año 2020, desde el espacio, un enemigo desconocido asedia a nuestro mundo. Ahora los nuevos miembros de la Academia Ranger deberán viajar por tierra, por aire y toda la galaxia. ¡Superpatrulla Delta! ¡Defensores de la Tierra! Para evitar que el mal se apodere del planeta. ¡Power Rangers Superpatrulla Delta! ¡Defensores de la Tierra! Todos los días a las 8 y media de la noche en Argentina. ¡Suscríbete al canal!